Hola, hola, 1, 2, 3, sí, probando sonido, 1, 2. Muy buenas noches, un gusto, Karen, Alicia. Buenas noches, Lick, un gusto. ¿Qué tal, cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Pues acá un poquito ahí preocupado que venías a El Salvador y nos tocó irnos allá por el Constitución porque ya no lograba bajar por los chorros a Sosunate, pero aquí estamos. Ah, bueno, Lick, eso es lo importante, que ya está, miro, por ahí. Y estamos siempre con la misión de atenderles, un gustazo, bienvenida. A la orden, Karen. Hola, Reina, Gabriela. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien por acá. Va, excelente, un gustazo, bienvenida. Gracias. Ok, seguimos con la asistencia. Irene Beatriz, buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Jenny Marian, buenas noches. Hola, buenas noches, Lick, ¿qué tal? Pues bien, gracias a Dios, mira, me gusta saludarles en esta noche. Igualmente, Lick, un gusto. A la orden, bienvenida. Saludos a Ana Raquel, buenas noches. Vamos a revisar el chat, a ver quiénes tienen problemas. Ok, Norma y Ana Raquel se reportan en el chat. Le vamos a tomar la asistencia, con mucho gusto, Norma. También a Ana Raquel. Bienvenida, y aquí le tomamos por la asistencia. Hola, buenas noches. Hola, Yasmín, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Un gusto, bienvenida. Gracias. Bueno, son las 20.02. Sé que ahorita todavía algunos están con algunas dificultades, ya sea que van de camino, o hay quienes me reportan que tienen problemas para conectarse. Por ejemplo, Miguel, Carlos Miguel, vamos a esperar con gusto, tranquilo. Sé que el tiempo es corto, pero hay más tiempo que vida, y lo importante es que no nos estresemos más de lo que ya hemos estado en el día, me parece. Hay que relajarme, ya. Ok, acá pues en pantalla me parece Jocelyn Margarita, buenas noches. Vamos a esperar a ver si se conecta Carlos Miguel, y Jocelyn me puede escribir, por favor, si tiene algún inconveniente, me puede escribir al chat de Zoom, y con gusto le tomamos la asistencia. Hola, buenas noches. Hola, un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ángela María también me parece que está activándose. Vamos a esperar que me comente por ahí. Ángela, vamos a esperar. María. Guente y Carolina también se está activando, vamos a esperar que nos comente por ahí. Buenas noches. ¿Qué tal Ángela? Bienvenida. Gracias. Un gusto, a la orden. Ok. Este día vamos a hablar bastante de lo que es el inbound, en su esencia, es decir, su esquema de trabajo, ya que a veces somos bastante empíricos, y en el camino vamos descubriendo como cuando aprendemos a leer, si ustedes se fijan, aprendemos primero a hablar, después vamos ya conociendo las palabras, más o menos así pasa en la vida, en la vida profesional, de repente cosas las aprendemos en el día a día, empíricas, por sentido común, o por la experiencia de algunos que nos anteceden en algunas experiencias profesionales. Entonces, este día vamos a ver cuatro escenarios, voy a tratar de que en una sola lámina resumir lo que es el inbound, y que eso nos marque un precedente para que nosotros ubiquemos cada acción por el camino que se recorre en el inbound marketing. Ok. Pátima, Daniela, veo que se ha activado, un gusto. Buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Valeria Marquez también me parece activa, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, un gusto. Un placer. Brenda Chamilet, buenas noches. Ok. Vamos a esperar. Brenda se acaba de conectar. Y Verónica también saluda. Un gusto, Verónica. Le vamos a tomar también la asistencia. Y también se reporta en el chat, Brenda. Ok. Wendy Carolina se reporta en el chat. Mucho gusto, buenas noches. Excelente, no se preocupen. Voy a mencionar quienes por lo menos me están escuchando y que se sientan ya tranquilas, tranquilos. Norma, ya le tomamos asistencia. Ana Raquel. También a Carlos, porque dice que tiene problemas para conectarse. Ya le tomamos asistencia. Verónica Alas. Brenda y Amilet. También a Wendy Carolina. Y sí, ya les tomamos los recados acá. Copiado, Brenda. No se preocupe. Paola también se reporta. Paola Cristina. Con gusto yo le tomo la asistencia. Bienvenida. Y veamos ahora acá en pantalla quién más. Bueno, Carlos solo me confirma si logrará activar el micrófono. Veo que ya se conectó. Y puede escribirme en el chat. Gracias, Carlos, por su asistencia. Y a todas y todos en general. Hacen un esfuerzo maravilloso. Certificando por su familia. Un poquito en la noche. Pero de eso se trata, la superación. Un gusto, Carlos. Bueno, también Jocelyn, Stephanie. Un gusto saludarle. Me confirma si podrá activar el micrófono. Jocelyn, Stephanie. Sí, Liz. Buenas noches. Un gustazo. Bienvenida. Ok, Carlos tiene problemas con el inter. Claro, vamos a estar al pendiente. No se preocupe. Yo estoy todo oídos. Y también todo ojo. Estoy acá viendo el chat. Ok. Bueno. Vamos a habilitar entonces. Vamos a esperar ya, pues, más tardecito una nueva ronda de asistencia. Por ahí han estado escribiendo al chat. Gracias a Jorge, ya compartió el link para quienes recién están llegando por ahí. Y les voy a mostrar la presentación. Este día sí les pediría que siempre alguna duda, por favor, háganmela saber. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Esto es como el salón de clases, que a veces nos quedamos con algo porque uno dice es muy obvio. O de repente nos va a dar pena la pregunta que vamos a hacer. Pero va a dar la pena, pues, desahogar alguna duda. ¿Algún comentario que podamos hacer? Entonces, en este momento yo estoy mostrando una lámina. Le agradecería a Fatima si me confirma que estamos bien. Se logra visualizar. Sí, licenciado, se logra visualizar. Félix, se ve. Excelente. Pues bien, sin más preámbulo, fíjense que este escenario que coloco acá, aparecen cuatro colores que se van a posicionar en nuestra mente. Y si quieren, pues, cada uno de ustedes quienes están trabajando sus controles en Excel, pudieran, pues, colorear quizás estas casillas, la verde, María, rosa y rojo, para ver cómo es el camino un poquito complicado. Es decir, no todos vamos a cerrar con los clientes. Siempre lo digo, parece hasta monótono, pero es así. La atracción lleva tiempo, la conversión, el cierre y la fidelización. Obviamente, como digo, por los tipos de clientes que hay, todos estos procesos van a ser bastante diferentes. Algunos van a ser efectivos a corto plazo o incluso a veces, si mucho, nosotros decimos la palabra, si mucho wiri-wiri, muchas personas nos van a comprar. ¿Por qué? Porque son personas con una decisión efectiva, poder adquisitivo. ¿Ok? Entonces, eso les da a veces la pauta a las personas para ser rápido, que tienen poder adquisitivo, que saben lo que quieren. No preguntan mucho, etcétera. Y se puede decir que van a haber clientes que los vamos a tener en cierre efectivo. Es decir, usted publicó algo inmediatamente, ¿cuánto vale? Mira, pa, 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 pa. ¡Pum! Cerramos trato. Obviamente, la fidelización no se va a dar tampoco de un día para otro. Acuérdense que esto siempre pongo el contexto como una relación, pues, empieza la amistad, ¿verdad? Noviazgo y luna de miel. De hecho, hay un libro que es relacionado a temas esos amorosos. Así se llama, amistad, noviazgo y luna de miel. Lo mismo podemos aplicarlo adaptándolo al tema comercial. Van a haber clientes que van a ser complicados. Quizás saben por qué. Porque en la atracción, las personas desconocidas, quizás para mi marca, puede ser que ya los tenga de clientes de otra marca. Entonces, ahí podemos conquistar algunos desconocidos de mi marca que ya están comprando con otras marcas. Entonces, ubiquémonos en verde, amarillo, rosa y rojo. Luego, vamos a ir anotando cada etapa, cómo se va a dar. Ahí aparecen cinco ítems en la parte verde que dice SEO, Google Ads, Facebook Ads, redes sociales y contenido. Es decir, eso va a ser el condimento para la etapa de la atracción. Entonces, el SEO, sabemos que es, pues, el Search Engine Optimizer. Cómo nosotros vamos a optimizar nuestro contenido de manera que utilicemos, pues, palabras clave para ser fácilmente encontrados. Que aquellos que andan googleando, que andan Facebookando, que andan en redes sociales, andan buscando contenido relativo a las marcas, a los productos, a los servicios. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta y caso. Yo tengo acá, pues, diferentes negocios. Si ustedes se fijan, yo tengo apuntado porque me gusta irles conociendo y a la vez ir matizando los negocios de cada quien, que son muy diversos. Tenemos tema agropecuario. En este caso es Karen Paredes. Ella está en ese rubro. Tenemos, por ejemplo, Starwan, que es Yasmín. Ella está en el tema de la belleza. Tenemos a Daisy Guzmán, por ejemplo, en Usulután, tema de electricidad. Brenda Cornejo. Ella está en el tema de veterinarias. Y así puedo enlistar yo cada uno de los negocios de ustedes. Pero resulta que en la etapa de inbound marketing, ese proceso de ir convirtiendo, es decir, todos los días vamos a tener que aplicar ese proceso. Es como el pescador definitivamente sabe que tiene que salir a alta mar y tendrá que prácticamente arriesgar su vida, pues sabiendo que no es fácil el clima, etc. Voy a usar una analogía para que arranquemos con la parte del color verde. Fíjense bien, en la etapa de atracción, el SEO, fíjense bien. Yo siempre menciono que el SEO es prácticamente como cuando el pescador sale por instinto sale por su experiencia, sale por los conocimientos que tiene, sale a la pesca. Es decir, nosotros hacemos SEO, muchas veces ese contenido, a sabiendas de que yo trato de ir posicionando palabras claves. Y ya veíamos la vez anterior en el ejercicio, poníamos alimentos, nutrición, cuidado, etc. Veíamos de que no es tan fácil a veces atinarle. A lo que es, pues, el posicionamiento de palabras claves. Ahora, con el Ads, ya sea de Google, Facebook o Instagram, que se ha lanzado a esa parte, yo no sé si alguien tenía conocimiento en la pesca. Existe un sistema que se utiliza en otros países que se llama Sonar. Es un sistema satelital que les permite a ciertas embarcaciones poder detectar bancos de peces a largas distancias y les permita ser más efectivos en lo que es la pesca. Obviamente, sabemos que es una tecnología que no está quizás a veces al alcance de todo el gremio de la pesca, pero más o menos pongo esa relación como para que entendamos que el SEO es un poco eso, ir probando el contenido, posicionándolo con las palabras claves, que los motores de búsqueda lo van a hacer más fácil de encontrar. Yo les decía la vez pasada que para poder antes lanzar contenido SEO, podemos validar en el Facebook, buscar las palabras que yo considero que puedan ser relevantes para el motor de búsqueda y vamos a ver cuáles están relacionadas, aunque no sean directamente de lo que yo quiero y van a ver otras palabras que surgen como sinónimos, pueden ser como palabras trending, les decía yo, y de ahí nos podemos afianzar para poder tener un poquito de impacto en la parte del SEO. Y el SONAR es una estrategia de pesca que permite no solo ver dónde pueden encontrar bancos de peces, sino que también les permite las condiciones climatológicas, en qué zonas pueden haber mal tiempo, etcétera, que les puede permitir no tener algún suceso desafortunado en alta marca. Entonces, quisiera que rompiéramos el hielo. Alguien de las marcas que están acá me dijera, mire, cómo podemos nosotros agilizar, por ejemplo, el proceso de quesos desconocidos se conviertan en visitas efectivas. ¿Algún comentario al respecto? Es decir, el SEO sería estar probando con intuición, con un poquito de la parte orgánica, el SEO, el Ads en las tres líneas, Google, Facebook, Instagram, que son los que tienen la paga, y todo tipo de redes sociales donde se genera contenido, donde se transmite el contenido, se pone el contenido. Quisiera, pues, algún comentario al respecto de la experiencia que tienen por el momento. ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestro SEO en las redes sociales que estamos administrando o en los emprendimientos que ya tenemos? Quisiera, pues, alguna voluntaria o voluntaria que me pudiera comentar. Mientras tanto, voy a anotar a Capia Melicia y Geisel Fabiola en la lista de asistencia y sean bienvenidas. Comentarios para empezar a romper el hielo. Son las 8.17. No sé, Brenda, hoy sí he estado... Bueno, Brenda está de oyente, perdón. Alguien que sí tenga, pues, habilitado ahí el espacio con micrófono, nos quisiera comentar cómo dar un feedback en la etapa de atracción. ¿Qué está pasando con mi contenido? ¿Será que no estoy llegando al público que realmente quiero? ¿Qué está pasando ahí? Adelante. Vaya, en mi caso, yo en mis redes sociales publico bastante contenido y de hecho hasta hemos pagado publicidad, pero los clientes que yo tengo realmente no los he obtenido por redes sociales, digamos, y he estado pagando, he invertido, digamos, un porcentaje para lograr tener más clientela, pero no he obtenido clientela de redes sociales que sino que no nos han visto al momento que pasan por el local. Ha sido más por visibilidad del local y boca a boca, me imagino. Ajá, así. Ok, pero pregunta, por ejemplo, hagamos un análisis. Ahorita solo permítame que no tengo minimizado acá. Solo me dice, porque estoy buscando quién se reporta, perdone, ahorita en el audio, que tengo minimizado todos los usuarios. Yasmín. Ah, Yasmín. Ok, gracias. Sí. Entonces sería, pues, el tema de los servicios de belleza, ¿verdad? Ok, ¿dónde están ubicados, me decía, geográficamente? Nosotros estamos en el Boulevard Las Palmeras, ahí por Plaza Florencia. En la Florencia no es por la lista. No, no, Plaza Florencia está ahí en el Boulevard Las Palmeras, cerca de la casona, no sé si se ubica. Ah, ok, sí, 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 sí. Ah, la Florencia. Ahí hay unos locales que son parte de la cancha sintética. Ah, ya, sería atrás por la Bolulú. No, 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 no. Hay otra cabal aquí por la casona. Ah, perdón, sí, la indoor creo que es. La indoor soccer, ajá, cabal. Ok. Ahí en esos locales estamos ubicados. Ah, ok, sería, ah, ok, están aquí a la vuelta, yo aquí a la vuelta vivo. Aquí en la Montevideo. Y miren, pues aquí tiene la asesoría cerca, miren, presencial. Ok, excelente. Sí, es que ahí pasa un fenómeno, fíjense, le voy a ser bien franco. Pasa un fenómeno. Bueno, considero de que el local, acuérdense que hay locales que nosotros les llamamos en marketing, son locales como prácticamente que están en sectores bastante de paso, es decir, a veces va a ser bien fluctuante nuestra clientela, es decir, porque como son a veces personas que transitan en las rutas que hay en algunos lugares, en algunos municipios, solo me dice, porque no tengo ahorita la mano, la data, digamos, entre los usuarios que tenemos en redes sociales, cuántos suman ahorita, solo para ver un poquito de ese tema, y ya les voy a decir cómo podemos hacer para validar la tasa de efectividad de mi campaña, ok. ¿Cuántas tenemos, por ejemplo, en Facebook ahorita? Porque no tengo. Ah, ahorita le digo, porque no lo tengo con exactitud. En todo eso platicamos y los demás atentos. Fíjense que aquí se utilizan dos estrategias. En la etapa de atracción, primero tenemos que validar la visita, en este caso usted tiene el local, de dónde están viniendo, qué es lo que pasa. A veces no tenemos esa estrategia para poder validar tres cosas. Primero, el origen de la visita, es decir, de dónde viene, de qué municipio. Segundo, por qué medio se enteró, ya. Y tercero, unos datos bien específicos que nos permiten nosotros ir tomando esa data, eso se le llama marketing, pues, demostrador. El marketing demostrador es el que permite a nosotros empezar a validar la información para tener un perfil de los clientes y empezar a hacer como, ya mi estrategia, como usted decía, es que eso es lo que pasa. Yo a veces digo, le voy a poner tantos dólares y quiero tener un cierto alcance. Entonces, a veces lo que pasa es que cuando segmentamos, no segmento por los intereses específicos. Es decir, yo pongo rango de edad en la publicación y la localidad donde quiero que llegue el mensaje. Pero, ¿cuál es el fallo ahí? Cuando a veces pagamos en ads, es que no pautamos con palabras bien refinadas. Es decir, ahí vienen los dos campos. En primer lugar, validar los perfiles de los clientes, que realmente son mis clientes activos, los perfiles que yo necesito. Y lo otro es que no estoy reteniendo información en el local. Es decir, mucha gente nos visita. Obviamente puede ser que como por el tipo de negocio que usted tiene, hay un poquito de plática porque de repente mientras atienden a las clientas, de repente platican, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Y ahí salen un poquito las palabras claves de qué municipio, pero ¿cómo lo registro yo? Para empezar a validar mi base de datos interna, ¿de dónde me están viniendo la gente? Por ejemplo, en educación es bastante fácil, porque como de obligación, todo el gremio de educación es una gran ventaja, la base de datos en educación. ¿Por qué? Porque le piden por obligación los datos del padre, los datos de la madre, su dirección, si trabaja sus padres, si él trabaja. Entonces esa data es bastante especial en el tema de educación. Sin embargo, en los negocios comerciales, ¿cómo hacemos nosotros para tener por lo menos cómo capturamos esos datos básicos y empezar ya a tener insumos para la hora de pagar campaña, ver de qué municipios me están llegando más? Luego validamos el lifestyle que lo veíamos ayer, ¿qué estilo de vida? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, cuando ya tenemos esos datos, se hace con un marketing demostrador. Lo primero que podemos hacer es buzón de sugerencias, que es la vieja escuela. Es decir, le parece, señorita, señora, llenarnos este pequeño... Hoy, pues, en digital se puede hacer más fácil, ¿verdad? Se puede tener, ya sea, una forma de pasar esa sugerencia. Así como yo hice el PIN con ustedes, yo les decía, me puede decir el PIN una cosa positiva, una cosa interesante y una cosa negativa. Y si no es mucho molesto, nos dice, pues, de qué municipio nos visita y le esperamos para atenderle mejor. Bueno, entonces, con ese gancho, con ese clic, yo ya puedo tener unos datos que me van a ir sirviendo para ir mapeando, ¿verdad? De dónde me está llegando la audiencia y cómo ahí puedo seguir conquistando clientes de esos lugares. Y la otra sería, que se llama servicio post-venta, donde íbamos a hacer promotores a los clientes que ya me están visitando en el local. Podemos hacer una estrategia de las más básicas, siempre ha sido la tarjeta de clientes frecuente. Siempre es la básica, en la cual, por lo menos en tres lugares de Quirinzonate, ya me ha pasado que me he ido por primera vez. Y me gustó mucho, en una peluquería que yo siempre tengo como los puntos donde voy, pero en esa ocasión fui a una que jamás había ido. Andaba con tiempo corto, tenía que ir a hacer una presentación artística, tenía que andar el cabello bien recortado. Entonces, y me tomaron los datos al final, porque me gustó bastante la atención, todo, todo. Y me dijo el caballero, por favor, le vamos a entregar bienvenido acá, me dijo el nombre. Y me dieron la tarjetita y ya me dijeron que ya tenía el primer sello, pero me llenaron los datos, ¿verdad? Que edad, un nombre, un apellido, el lugar, el municipio y el número de contacto. Y me dijo, si gusta, le vamos a estar mandando futuras promociones que tengamos para cada mes del año. Entonces, esas son las dos líneas para nosotros poder, uno, los desconocidos, saber de dónde vienen. Y dos, vamos fidelizando con aquellos que realmente ya vamos obteniendo los datos y le damos como un gancho para poder conectar para futuras compras. Y ellos mismos se van a convertir en boca a boca, porque cualquiera le va a decir al amigo, que me gustó ahí, buena atención, hay aire acondicionado, incluye un masajito al finalizar el corte de cabello. O sea, encantadísimo. Entonces, por ahí sería, Yasmín, que nosotros podemos ir validando esos datos para ver si estoy segmentando mal a la hora de pagar. No estoy atinando a los intereses, por lo cual me buscan mis clientas. En este caso, usted, porque está más con el sector femenino. ¿Le parece? Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a tomar acción, ¿verdad? En este caso, podemos hacer, incluso, yo sé que no todas las personas van a querer dejar los datos, pero al menos al decirle, ¿le parece hacernos un pequeño ping? ¿Qué cosa fue positiva para usted con la visita a mi local, al recibir mi servicio? ¿Qué le pareció interesante y qué le pareció negativo? Entonces, ahí matamos tres pájaros de un solo tiro. Primero, estoy validando mi nivel de satisfacción de los clientes en vivo, lo que tengo ahí en el local. Eso es lo primero. Segundo, pues, ah, las personas dicen, guau, se somete a un poda, que bueno. Y tercero, pues, que si hay algo negativo, inmediatamente podemos nosotros ofrecer las disculpas, antes que suceda, pues, con lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Con usted, una mala experiencia que tuvo con una marca, entonces, así va esa línea. Entonces, en la atracción, ese sería el primer paso que nosotros podemos validar entre desconocidos. Obviamente, los que ya se convirtieron, ya ahorita les voy a explicar cuáles serían los pasos que vamos a hacer. ¿Les parece? No sé si ha sido valioso el aporte. Sí, la verdad que sí, mucho. Ok. Sí, porque muchos clientes se nos van, no sabemos quiénes son. Nos quedamos con la duda porque hay clientes reservados, hay clientes que no se les saca plática. Pero al momento de yo decirle, ¿le parece una pequeña evaluación? Si ustedes se fijan, todas las plataformas, todas las plataformas, siempre le dejan una encuesta al finalizar el servicio. Usted hace una llamada de WhatsApp, le dice, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Cinco estrellas o algún comentario adicional? Usted hace una de Messenger, le tira el comentario. Usted hace una llamada para hacer algún servicio de call center de alguna telefónica, le dice que si gusta llenar una encuesta al final. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca, que no queden esos huequitos para que haya una insatisfacción que se vaya a propagar esos malos comentarios. Ok. Entonces, muchas veces en este punto de la etapa de atracción puede hacer que se nos vaya lo que acabo de mencionar. Eso, uno, con las atenciones que ya tenemos, no podemos filtrar si hubo algún, algo que hicimos mal y cómo lo podemos mejorar. Ese feedback es bien importante. Ahora, lo que usted mencionaba, a veces se invierte dinero, pero no se logra ver como los resultados, pero porque estamos filtrando mal por los tipos de interés. Es decir, como está pasando ahora con el chat de EPT, que mucha gente, si le preguntan mal, o el diálogo que utiliza con esa máquina virtual, de repente no le va a dar los resultados que desea. ¿Por qué? Porque, de hecho, hasta la Biblia dice, a ustedes no reciben porque piden mal. Entonces, ahí es un error más que todo de comunicación. Y para nosotros, los community manager, es un error de poder como aplicar los criterios correctos para poder hacer la publicidad a los nichos o los mercados objetivos que mencionábamos pues el día de ayer. ¿Cuáles son nuestros mercados objetivos? Por edades, por el lifestyle. Ahí creo que está la clave, el lifestyle. Es decir, cómo viven esos clientes, qué les gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus miedos, sus dudas. Y si nosotros logramos conectar con esas audiencias, ahí va a estar la clave para la hora de hacer las campañas. No solo va a ir con un par de ítems que nosotros le damos como señal a la pauta publicitaria pagada. Hay que buscar bastante, filtrarla bastante para que llegue a los clientes que nosotros deseamos en nuestra red. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera etapa de atracción. En la etapa de convertir, ¿qué pasa? Fíjense bien, el contenido de conversión es cuando hay un call to action. Ahí aparece CTA y los formularios. Ok, si ustedes se fijan, la mayoría de páginas que están bastante optimizadas, si ustedes se fijan, hay tres cositas. La primera que le tiene que dar es pues aceptar las cookies. ¿Por qué? Porque si le da aceptar las cookies, obviamente le da paso para la navegación en la página. Y uno dice que tiene que ver eso. Tiene que ver mucho. Porque las cookies están alojadas, toda la huella, toda la huella digital de lo que yo he comentado. Si yo, por ejemplo, me conecto a través de una computadora, ahí va mi IP, que es mi dirección de ubicación. Y ahí va rastreando pues tecnología de buscadores. Va a rastrear toda mi huella, es decir, comportamiento de búsqueda, cuáles son las páginas que visito más, si es en computadora, si es en el teléfono, sucede lo mismo. Entonces, por eso cuando damos aceptar a las cookies, ahí ya tienen los buscadores acceso a nuestra data. Segundo, los formularios. Siempre le dicen, te gustaría suscribirte a nuestro boletín semanal. Y se llena un formulario, el correo electrónico, fecha de nacimiento. Y obviamente ahí no tiene que usted decirle realmente de dónde es, porque ya con la IP hay unas aplicaciones que ya le pueden validar la data del formulario. Ya le valida dónde está y hasta le dice las coordenadas. No se preocupe, porque como hay todos los dispositivos, están georreferenciados. Entonces, nadie se escapa. Entonces, ahí ya es de más preguntarle de dónde está, ¿verdad? Porque ahí le dice en hora real de dónde se está conectando, incluso el dispositivo, qué modelo es, si es en laptop, si es en máquina de escritorio, el sistema operativo. Entonces, para eso se hacen, pues, lo que son los formularios. Los CTA son call to action, son llamadas a la acción para que yo ejecute el momento de la conversión. ¿Por qué se da la conversión? Porque cuando yo visito una página y yo le doy acceso a esas tres cosas que les digo, primero, a las cookies, segundo, a los formularios que ellos me comparten. A veces les damos de negar, pero ya con el hecho de haber aceptado la cookie, ya tengo el comportamiento de mi dispositivo, de cualquiera que sea, tablet, celular, etc. Entonces, al llenar, pues, los formularios, ahí ya nosotros estamos dando esos datos para que estas empresas puedan ir teniendo la data ya un poco más clasificada y sea un poco más fácil poder hacer la conversión. Bueno, las landing pages se utilizan más que todo en páginas web. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente cuando usted está leyendo un post en algo, en una página, de repente aquí por un ladito, como que lo va siguiendo. Cuando usted va bajando en la página, ahí va bajando un cuadrito, un pequeño banner y usted va bajando, ahí lo va siguiendo, ¿verdad? Las landing pages funcionan para que pueda aterrizar el usuario cuando usted de repente dice, bueno, ya me tiene chino, me tiene china esta cosita, quiero ver qué es. Y de repente usted lee ahí, ¿verdad? Las páginas de aterrizaje muchas veces son para poder dirigirme a puntos específicos de las páginas web. Por ejemplo, ahí le va a decir, me gustaría la promoción del día o la promoción de la semana, etc. Entonces, esas landing pages funcionan para que la gente yo la lleve a un punto específico en mi página web. ¿Por qué? Porque normalmente, si no es así, yo solo estoy curioseando, leo, 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 pero no hago ninguna acción. Entonces, el CTA sirve para darme un llamado a la acción. ¿Cuáles son? Suscríbete, descarga nuestro boletín. La otra es, puede ser descargar algún contenido o suscribirse. Esos son como los call to action más conocidos. Ahora, en Facebook, ¿cómo puedo hacer un call to action? En el caso suyo, ¿cuál sería el call to action de batalla para Yasmín? Reserva tu cita. Reserva tu cita. Pero, ojo, hay que hacerlo bien estratégico. Por ejemplo, usted vea cuáles son los días como bastante tranquilos. Entonces, usted puede hacer una estrategia de call to action. Digamos que ya la persona ya se sintió atraída, visita mi Facebook y empieza a buscar en mis imágenes, ya sea de los servicios que usted tiene, y empieza a buscar. Entonces, ¿cómo le doy los call to action para que esa persona se vaya a algunos segmentos de mi página? Que eso me va a llevar a la conversión. Vamos a hacer un ejercicio, porque ahorita Star One, vamos a hacerlo acá en vivo y en directo. Ok, 108 seguidores, ¿verdad? Sí, sí. Ok, veamos, le voy a echar un vistazo acá, me autoriza. Vaya, veamos el primer error. Siempre yo publico cualquier cosa que yo publique, tiene que llevar un call to action. ¿Cuál sería, por ejemplo, Just Nail? Uñas acrílicas. Ok, ¿qué vamos a hacer ahí? Sí, por la manita que le veo a la clienta, pues no es una señorita, ya es una, o es adulto joven, o ya es señora. La publicación que estoy viendo es de hace dos días, y son una, ya se la voy a mandar ahí en el WhatsApp. Es una uña como rosadita con verde, así como color jade, del jade. Sí, es una señora, bueno, es una muchacha como de 26 años, 28 más o menos. Ok, ok. Ok, vaya, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué call to action le sugiero? Si usted tiene bastante confianza con estas clientas que dejan, ¿verdad? Que usted le haga la tomografía. Tenemos tres call to action. El primero va a ser para los que andan haciendo el slide ahí, ¿verdad? En su página. Reserva tu cita. Entonces, usted haga el horario del lunes a sábado o del lunes a domingo, y vea, ya tendría que tener usted como organizado por tendencia, porque yo sé que a veces como que hay tendencia. En ciertos días usted va a decir, aquí se me da más las uñas, aquí se me da más lo de las... Vamos a ver. Permítame que me voy a otro. Por ejemplo, tenemos de marzo, por ejemplo, me aparece la del facial, tenemos las uñas, tenemos pedicure. Entonces, ¿qué le voy a sugerir a usted? Para marzo ya tendría que haber organizado cuáles serían, como por la experiencia que usted tiene, cuáles son los días más para pedicure o los horarios más para pedicure, y tratar de hacer un call to action para cada uno de los que tengo acá, sería, primero, reserva tu cita, de tal hora a tal hora, y poner un gancho. ¿Cuál sería el gancho? Yo sé que acá, si no me equivoco, por ejemplo, en la ceja me está poniendo diseño pigmento o ena, tanto al precio. Laminado, ta, 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 16. Entonces, el call to action, aquí, sí le pediría, porque ahí sería como lo más, que eso nos cuesta un poco, porque lleva más tiempo, pero él le sugeriría que para cada gama de servicio, por ejemplo, ¿cuál sería su gama? Cejas, faciales, uñas y pedicure. Aquí tengo cuatro gamas. Las líneas que tenemos son diseño de ceja con ena, laminado, maticeño y pigmento, tanto, depilación, papá. Entonces, ahí tienes tres líneas. Entonces, ¿qué pasa? Para cada gama, luego, para cada línea, le voy a hacer un call to action. ¿Ok? Entonces, reserva tu cita, o sea, mover a la gente, pero que tiene que poner que por qué yo tendría que pagar ese precio. ¿Cuál es lo usual? Precio regular, por ejemplo, digamos que valiera 10 dólares el ceja ena. Entonces, le ponemos precio especial 6, por ejemplo. Entonces, le doy un call to action para que me den ganas de decir, hey, aprovecho. Pero si yo solo veo el precio y no sé cuál es el precio de referencia, no le estoy dando un call to action. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Ajá. Entonces, de hecho, eso lo vemos en la última semana, cómo organizamos grupos de anuncio, porque no voy a tener conversión. Primero, porque no le estoy dando un llamado a la acción a la persona. Entonces, ¿cuál sería el llamado a la acción? Un día específico, horarios específicos, donde usted vea cuáles son los momentos que más se mueven esas gamas y esas líneas. Y de ahí aplicamos el call to action, pero tendría, por eso le digo, lleva un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí me queda la mente, me queda un poquito, yo en este caso no sería su cliente, pero si yo fuera mujer, ¿qué pasaría? Yo dijera, ah, ok, a la ceja que es la más básica, vale tanto, precio regular tanto. Pero hago una descripción, ¿cuál es el plus que yo le voy a dar? ¿Sí? ¿Cuál es el plus que yo esté recibiendo por ese diseño de pigmento en ENA? Y hago varios grupos de anuncio y ahí voy a empezar a ver la conversión. Y obviamente, pues, eso es el call to action, cómo convierto más rápido, poniéndole la diferencia entre el precio regular al precio especial. Entonces, ahí yo no hago ninguna conexión. O sea, si yo fuera una chica, yo digo, no me hace alguna conexión, no hay un call to action, ¿ok? Y así lo haría, en este caso lleva trabajo, pero créamelo, que yo lo vi con una marca que les dio una sugerencia y son marcas bien grandes. Y en una semana vieron los resultados, porque ellos hacían en email marketing, les pasaba mucho. Tiraban 2.500 correos y no había mucha competición, entonces les digo, porque no está segmentado. Lo mismo pasa con mis publicaciones, no está segmentada y no están los call to action. Y aparte de eso, ¿cuál sería su formulario? Reserva su cita, ya, promoción de válida, hasta ahí está la cosa. Tiene que haber tres puntos claves. El por qué yo le compraría, cómo tengo un precio de referencia, precio regular, cuánto es el precio de promoción. Ah, ok, hay un descuento, pero cuál es el plus que lleva este servicio y ataco así como con el golpe ahí de oro, sería que yo le pongo delimito ya para cuándo yo quiero tener ese cliente ahí en mi sala. Porque eso es lo que pasa. Call to action, yo tengo que, fíjense que a nosotros nos funcionó mucho con una academia de idioma. Yo siempre le decía a los chicos, es que tiene que ponerle, mire, yo sé que el curso se va a abrir en un mes, por ejemplo, pero póngale el cuánto hacho. Hasta pusimos esa campaña que decía, si reservas de tal fecha a tal fecha, obtienes tanto por ciento de cuento, pero tenía que reservar en esa fecha. Entonces vimos que el cincuenta por ciento lo logramos vender en una semana. Imagínense, era como veinte días la campaña, era para veinte días y gracias a Dios el cincuenta por ciento se había vendido por los call to action. Ya llama ahorita a este número con fulano de tal, a este número, consultando acá, con mengano acá y puedes contactar por inbox. Entonces todo el equipo estábamos alineados, ¿ok? ¿Quién iba a contactar con números? Incluso nos habíamos dividido por cursos, ¿verdad? ¿Quién atendía inglés? ¿Quién atendía certificaciones eléctricas? Entonces se vio más rápido. Entonces eso es lo que nos hace falta en la campaña de este tipo, de la parte de la conversión. El call to action, ¿cuál es el formulario que usted va a aplicar? O sea, reserva en WhatsApp tu cita con este número y tenemos tanto de plazo. Ese es el call to action. Obviamente no nos aplica una landing page, pero por ahí vamos. No sé si le parece. Sí, me parece. Claro, pues sí, porque uno tiene que poner como el motor ahí, el acelerador, para cuándo yo quiero, cuántas chicas quiero, o sea, cuántas. Te pongo también un plazito, pero ponga call to action. ¿Hasta dónde es el límite que usted puede poner de promociones? Entonces diga, yo quiero para cejas básicas y hace números, ¿ok? Hace números. Usted dice, quiero tanto de, o incluso puede poner con la que más tiene, o puede irse con los premium, ¿verdad? Decir, ya voy a vender tres premiums, uno de estos en cejas, luego nos vamos a faciales, voy a vender este, pero tiene que poner los portuachos y ahí no tenemos portuachos. ¿Está bueno? Sí, sí, está interesante. Es que sí es el portuachos, o sea, yo para cuándo los quiero. Si usted dice, imagínese que usted tiene 2 de marzo, estamos hablando de que esa fue campaña del 2 de marzo, no especifica de cuándo a cuándo. Aquí yo sé que dice del mes de marzo, ¿verdad? Pero los portuachos nos ayudan al proceso de conversión. Obviamente, fíjese que ya teniendo esto, ya empiezo yo a cerrar trato, ¿sí? Y yo les digo a los chicos, a estos que estábamos viendo el curso, yo les digo, no, no tengan miedo, hay que ser bastante sin caer pues en la parte como agresiva, les digo yo, hay que ser bastante como contundente, ¿verdad? Dar una fecha, porque resultaba de que ya después, faltando tres días, tenían que todavía el 60% de conversión, entonces es bien ilógico. ¿Por qué? Porque ya estoy corriendo, estoy más estresado, ya estoy afligido, que no, para los que ganan comisiones, o incluso para los espacios que se van a vender, etc. Hay un montón de factores que se ven. Entonces, es de considerar el call to action en tiempo específico, duración, y cuáles son los beneficios que va a obtener pues nuestros clientes. ¿Estamos bien? Ok, entonces a partir del 16 al 31, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un rediseño de todo, incluso le digo algo, le aconsejaría que si gusta, otra opción que le doy, porque ya veo que está bastante pesado aquí en todas las promociones, porque tenemos cejas, faciales, uñas, penchur, lifting de pestañas, todos los C-Classic, entonces está bastante amplio. Entonces puede priorizar con los que son como más rentables para usted y poner pues los call to action enfocados a los que son más rentables y ordenen, usted puede ordenar a la clientela, decirle, te espero, por ejemplo, cejas en la mañana, tal día, para que también usted pueda tener casa llena y pueda, es como hacen los cursos de verano, ¿se acuerda? Que siempre decía, a partir de finales de noviembre va a haber guitarra, va a haber pintura, que no se quede, que no se quede, ya estaban los cupos, entonces así podemos nosotros también hacer los cortos de acá para generar cierta cantidad de cupos y ahí que vea usted la efectividad que tiene de convención, pero ese es el punto, ponerle métricas para yo poder validar cuán efectivo fue mi campaña de conversión. O sea, empiezo atrayendo con el contenido, luego el call to action me permite hacer la conversión y de ahí cerrar y fidelizar. Ya les voy a contar de qué vamos a ir, ¿les parece? Pero eso quería explicar. Una pregunta. En el caso de que usted me dice un horario específico para cada servicio, el detalle es que, por ejemplo, esa semana ha sido como que en la mañana un pedicure, en la tarde unas uñas acrílicas, y el día siguiente al contrario, en la mañana unas uñas acrílicas y en la tarde un pedicure. Y entre medio de esos servicios hay un laminado, pestañas, pero como las pestañas no las pongo yo, es otra chica. Ah, ok, ok. Bueno, vea donde usted tenga que estar. Es que le voy a decir algo a todas y todos y se lo digo con cariño. Fíjense que pasa algo. A mí me ha pasado con un restaurante, fíjense, que es que miren, no me crean a mí, sino que solo le cuento la experiencia. Fíjense que había un restaurante que, miren, tenía comida a la vista, tenía pizza, tenía bebidas, ostres, pero les voy a contar, hay un misterio, y más que un misterio es lo que hacen todas las multinacionales. Es decir, si ustedes se fijan, no es que nos obliguen, pero por lo menos nos llevan a la acción para que en los días que dicen ellos, en los horarios que dicen ellos, normalmente se dan pues la dinámica. Y fíjense que me funcionó bastante. Fíjense bien, porque miren, si uno está, dice, yo estoy esperando que me vengan los clientes para potes, estoy esperando que me vengan los clientes para pizza, estoy esperando a los clientes para eventos, etc. Entonces, cuando nosotros lanzamos así esa parte, en cierta manera, sé que es bien arriesgado muchas veces, pero sí funciona. Fíjense, nosotros iniciamos, organizamos al equipo, les dijimos, miren, de 7 y media de la mañana hasta las 11, vamos a estar bastante énfasis al tema para llevar. Luego, habilitamos de 11 y media a 12 y media con los estudiantes. Les dijimos, miren, vénganse porque va a estar su promoción. Luego, de 12 y media a 1 y media, teníamos la comida a la vista, un gancho. Luego, desde la 1 y media hasta las 4 de la tarde, coffee time, postre. Entonces, por eso le digo, lo vamos a adaptar de acuerdo a su negocio, pero como dar ese empuje, que haya un atractivo, y que realmente es como la cultura de la, cómo nos, se han fijado cómo nos acoplan muchos negocios multinacionales, las famosas franquicias, ellos tienen programados, y tal día otra cosa, tal día otra cosa, y ya como que nos educan porque son como el panorama que ellos tienen de funcionamiento. Entonces, no me vayan a malinterpretar, no es que vamos a obligar a clientes, pero ordenamos nuestra oferta, nuestra demanda, ganar, ganar, todos ganamos. Y piensa que nos funcionó, por lo menos al primer mes logramos consolidar ventas muy buenas porque vimos los públicos. Obviamente yo no hago nada tampoco arbitrario, les aclaro, sino que vi el panorama, pues estuve una semana, le quiero ver el comportamiento. Entonces vine y agarré el cuaderno y la laptop, empezamos a organizar y le digo, no, fíjese que aquí, este lugar, el comportamiento es así. Así se logró ordenar desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, y en todos los horarios vendimos porque pusimos los cortos acos, y la gente se empezó a organizar. Es decir, le repito, teníamos 7 y media, 11, que la gente llegaba a traer el producto ahí. Luego los estudiantes, luego teníamos personas de oficina, de bancos, las personas profesionales que están ahí en la zona, comida a la vista, luego nos fuimos con postres para aquellos que en la tarde andan picando algún cafecito, un postre, luego nos fuimos ya de las 4 y media hasta las 8 de la noche, con temas ya muy como familiares, noches familiares, incluso algunos comerciantes que de repente no tenían el día para ir a disfrutar. Así se logró balancear lo que fue la agenda. Yo sé que no es fácil, pero se intenta, y de acuerdo a sus condiciones, y como usted vea el panorama, con un call to action, con algo que sea de rebote, ya va a ver que sí va a funcionar bastante, y vamos a tener casa llena, vamos a tener agenda llena. Obviamente es cuestión de irnos como adaptando, y aplicar mucho la parte pues de los postres. Sí, sí, me parece. Sí, claro, es que uno le da miedito, pero hoy en día es parte como de las estrategias que nosotros podemos aplicar y que se ordena nuestra clientela, ¿ok? Sí. Ok, va. Fíjense que me voy a aceptar el web, el UI, eso es el user interface, es como la interfaz del usuario, pero esto aplica mucho para e-commerce y páginas web. El user experience es como vive la experiencia de nuestros clientes, tanto a nivel de navegación en nuestras redes sociales, como la parte también de la experiencia dentro de nuestro local. User experience, eso significa UI, UX. El remarketing, le voy a mandar un video de remarketing que tiene que ver cómo volvemos a hacer un, en qué momento hacemos remarketing. En este caso, usted va a tener que hacer remarketing, es decir, volver a recordar que yo estoy con promociones en marzo, incluso está renovada la imagen que usted va a compartir, ahí vamos a hacer remarketing en el caso de Star One, Lash Studio. Y en el data de cierre, fidelización, solo me enfocaría al CRM, y al workflow. ¿Por qué? Porque el email marketing, creo que la mayoría me dijeron que no está muy metido en eso. El CRM, si no lo conocíamos tal cual, o tal vez sí lo llevamos, por ejemplo, el Customer Relationship Management, significa la administración de las relaciones con los clientes. ¿Cómo llevamos nosotros una bitácora de, por ejemplo, clientes que se nos molestaron, clientes que algo le fallamos con nuestros servicios? ¿Cómo llevamos esa, cómo administramos esas relaciones? ¿Quién se encarga de qué? Por ejemplo, podemos tener en nuestros equipos, si alguien está en el área, como usted decía, alguien está solo con pestañas, pues le pudiera dar el seguimiento al CRM de cómo se están administrando las relaciones, pero cómo la llevo documentada. Esa es la clave. ¿Cómo llevo documentados todos los procesos de relaciones con mis clientes? Por ejemplo, vaciar los chats de Messenger, vaciar los chats y ahí poner quejas de dónde se nos quejaron, lo que son reclamos, alguna garantía que no damos y que fuera necesario darla. Por ejemplo, con quiénes estamos en proceso de futura venta, etcétera. Y por último, la fidelización, el workflow, significa cómo fluye esa interacción, porque acuérdense que es un trabajo diario que nosotros hacemos y ahí dice Lead Nurturing es cómo vamos nutriendo nosotros esos leads que nosotros tenemos con los clientes. Por ejemplo, a veces ya nos compraron y de repente nos vuelven a contactar y uno dice, pero que no tengo tiempo. Es decir, ya me compró, salud, lulú. No, ¿verdad? El workflow significa Lead Nurturing, el workflow significa el flujo de trabajo. Es decir, aunque yo ya lo atendí, de repente me van a volver a contactar. Mire, que fíjense que, por ejemplo, le va a decir a alguien que sea como nueva en el ruro, por ejemplo, de las cejas. Le va a decir, mire, y si hago tal cosa, ¿qué me puede pasar? Y si no sé qué, que no sé cuándo, ahí hay un workflow. Es decir, ya pasó la venta, pero la gente me va a estar consultando, va a tener dudas. Ahí se hace el workflow, tanto en el equipo de ventas o el equipo de la marca, como también fluye las relaciones, los comentarios, decir, fíjate que yo atendí a clientes, no sé qué, no sé qué. Hay un flujo de datos, de retroalimentación que también vamos a tener para poder nutrir a nosotros, a las audiencias, ya sea post-venta, no quedarnos, no atender a esas personas porque es como nosotros vamos a fidelizar. Por cierto, yo les comento, hasta el momento yo tengo personas de cursos anteriores y si a mí me escriben, yo con todo gusto de repente solo les digo le corresponde en otro momento, con gusto. Y ahí los tenemos, tenemos un workflow, ¿verdad? Estamos, a veces, el in-nurturing es me hacen preguntas y yo estoy abierto para eso, entonces hay una fidelización, aunque yo ya pasó el curso, imagínense, tengo gente del año, me acuerdo que me escribieron por ejemplo de septiembre, me escribieron en diciembre y yo con gusto les contesté, necesitaban una información, con gusto se las compartí, entonces de eso va la fidelización, que exista una fluidez, ¿verdad? Entre la interacción con mis clientes que ya cerramos trato para poder fidelizar, que vean que no los dejamos abandonados. Y ahí el in-scoring es como nosotros podemos ir como poniendo una medición, es decir, como cuando, no sé si ustedes se han fijado en las carreras, digamos que son 200 competidores, validan los primeros lugares y obviamente los demás les queda la marca, en muchas carreras les ponen un brazalete que tiene un GPS donde van midiendo los datos de todos los corredores en general para hacer un análisis, quienes llegaron en los primeros lugares, quienes llegaron pues en posteriores lugares, como para hacer una medición del rendimiento de lo que son pues los participantes de una competición. Lo mismo pasa cómo podemos medir el in-scoring, es decir, el top, es decir, quienes son, Facebook lo hace mucho, le da una etiqueta de fan destacado porque llega un nivel de que esa persona ha interactuado a veces de día y de noche. Entonces, como nosotros también estamos dando un in-scoring, es decir, como estamos premiando a aquellas audiencias que están perseverantes, mucha gente también se nos va porque no le damos como lo mismo, decir, hey, aquí está don Juan, hey, gracias Juan, hey, gracias María por estar siempre pendiente, cómo le damos nosotros un lead scoring, es decir, cómo le damos una calificación a esos clientes, ¿verdad? Y esa es la etapa de la fidelización y eso se aplica pues para todas las redes sociales. Alguien que se ha conectado a esta hora me comenta porque nos quedan dos minutos para finalizar y espero que haya sido bastante atractiva esta clase. ¿Sí? ¿Yasmín? Sí, fue muy interesante, la verdad. De veras, de veras. Sí, porque igual si alguien me dice no, yo me dormí, yo me aburrí, yo estoy para recibir también feedback, porque sé que no alcanzaría a darles a uno a uno los comentarios, pero creo que con el ejemplo de la compañera la mayoría se ubica en sus ruros cómo podemos hacer esta metodología y cómo es de sufrido cada etapa. ¿Sí? ¿Algo otro comentario? Gracias, Yasmín, por permitirnos hablar de su marca. ¿Alguien más que quisiera algún comentario o que se conectó ahorita para tomar la asistencia? Adelante. Ok, tengo a Andrea Alejandra que no tengo asistencia, Ingrid Aite se reporta, muchas gracias, excelente. Daisy Carolina me confirma, por favor, creo que sí, se activó, solo me confirmo por ahí. Daisy Carolina, ok, ¿Alguien más? Sí, presente, Ingrid Aite, ok, les comento quiénes me quedan en blanco para que me digan yo, 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 Andrea Alejandra me queda en blanco, Erika Yasmín me queda en blanco la asistencia, Gabriela Teresa, no sé si se logró conectar, se confirma, y Yarit Saliste, prácticamente uno, dos, tres, cuatro, en la asistencia, Hazel sí, le tomé la asistencia, no se preocupe. Ok, bueno, eso sería muchas bendiciones, espero pues que empecemos a aplicar ahí parte de la metodología inbound, y si no hay más preguntas, yo les agradezco su tiempo, que descansen, y si Dios permite, mañana tenemos el cierre de la semana tres, y pues muchas bendiciones, les deseo una feliz noche, un gusto, feliz noche. Feliz noche a todos, a la orden, saludos.